¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Yo soy Telanis, jeje, y esta vez estamos en Battlefield 4. Veamos cómo se ve Battlefield 4 en el 2020. Ahora, Recker, revienta la ventana. ¡Es una orden! ¡Joder, Recker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salidme! Bueno, a reventar la ventana. ¡Salidme a mierda, tío! ¡Ya me... Después que pasó esto, aquí iniciamos Battlefield 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sería! ¡Sunrador! ¡Sería! ¡C으ola, señor! ¡Cuándo hay rarido! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Maldita sea, Recker, dz horror! ¡Casi te meto un tiro! Has perdido a los otros. Tranquilo, Pac. ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. Mierda. Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. Tombstone 3, Tombstone Oficial. ¿Dónde estás? ¡Tombstone Oficial! Llegan desde el norte. ¡Son muchos! Solicito fuego de cobertura para retirada. Un recibido, Iris. ¡Te tenemos! ¡Requen, vete preparando! ¡Te estáis cubriendo! ¡Puiste donde la ventana! Aquí seleccionamos las armas que tenemos a nuestra disposición. Armas secundarias. Veamos. Tengo esto. Más. Esto. Hay que acudir a Iris. Un rifle. Genial. Alto el fuego. Ahí está. ¡Airis, cuidado! El perro lo atacó. ¡Más en paz! ¡Recker! ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! No me dejan moverme. ¡Más en paz! ¡Más en paz! ¡Más en paz! ¡Voló! ¡Me dejan! ¡Vienen más los B's! ¡Atención, atacando! ¡Dos a la izquierda! ¡Inc Abi beneficio! ¡Atención, atacando! Listo, yo tengo la escopeta Muy bien, un cambio de arma más seguro O estará bien Está bien, creo, el rifle Veamos Sí Vamos Ortes, aquí oficial Tumston Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena Nos vamos al punto de extracción Resistido, Tumston, helicóptero de camino Tiene la patrulla en posición Carriendo Cuidado Cuidado Están en las salas laterales Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¿Que hay uno por allá? Pero si ya no hay nadie Pareciera que está bujeado, pero bueno, vamos a revisar ¿Qué cosa hay? Ah, acá me está en el canal Esto Están bajando Muy rápido me ha adelantado A ver, quiere que coloque un C4 Esto ¡Listo! Muy bien Muy bien Que explore la zona Presionando Q, exploró la zona Vale Vale, las dos chimeneas Todo recto ¿Lo ves, Recker? Esto, pero necesito Armas, ¿no hay? Debería ser el punto de extracción Vamos, vamos para allá Ah, si sirve Pues vamos para allá Tres, pero no, 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 no! ¡Este es el punto de extracción! ¡Ahí está! Tened cuidado. Detecto muchas señales de calor más adelante. ¿Nos podéis echar una mano? Recubriré mientras avanzas. Mándame un... ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Qué chueco! ¡Esta para atacar! ¡Dame la objetivo! ¡Gracias, disparo! ¡Gracias, disparo! ¡Vale, darnos los objetivos! ¡Vamos! ¡Migila mi espalda! ¡Adiós! ¡Vamos, Granada! ¡Lista para los objetivos! ¡Vale, espera de los objetivos! ¡Lista acción! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ya venimos a salir, señor! ¡Aunque lleva encontrado! ¡Wow! Se vieron volando. ¡Aroso con todo! ¡Decantando! ¡Ahora estoy contigo! ¡Vale, listo para avanzar! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, presiono la letra Q y para presionar objetivo presiono el número 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay más señales de calor en la colina de adelante! ¡Enemigo! ¡A las 2! ¡Vale, a la espera de los objetivos! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Recibido! ¡Atacando! ¡Oh, atacando! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Estamos recargando! ¡Espera! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Lista para los objetivos! ¡No! ¡No! ¡Vale, fled! ¡Vame, amo, vamos! ¡Liago, competing! ¡Vale! ¡Lista para atacar! ¡ckenme un objetivo! ¡Vale, dignos los objetivos! ¡Vale! ¡Voló! ¡Veamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, esto es mejor! ¡Listo! ¡RPG, atacando! ¡Recibidos, atacando! ¡Vamos! 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 ¡Tranado! ¡Cuidado! ¡Así se apunta, Rekker! ¡Vienen por la entrada! ¡Concentrado! ¡Tiro que era cómica! ¡Wow! Está bravo. ¿Qué? Le metí el cuchillo. ¿En una? Vamos para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Bajemos! Veamos, ¿qué cosas hay? ¡Armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que fue muy rápido. ¡Tranquilo! ¡Estamos vivos! ¡Eso es lo que importa! ¡Claro! ¡Claro! ¡Despejado! ¡Cuidado con las esquinas! El arma del enemigo. Francotirador. ¿Es la mejor forma de subir? Es la más rápida. No podemos seguir buscando. ¡Alucinaréis con las vistas de la terraza! Estas armas que ven aquí se desbloquean cuando entras en batalla. Por ejemplo, entras en batalla en 40 vs 40 o tal vez 10 vs 10 y se desbloquean las armas. Como es tu primera vez que estás jugando, entonces van desbloqueando. Entonces esto te va a servir para la nueva historia. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Este cabrón va a derribar este lugar! ¡Corre! ¡Cuánto queda! ¡Creo que este es el piso de arriba! ¡Corre! 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 Vamos, vamos, vamos Pero a los finales Algo malo va a pasar Vamos, vamos Madre idea, madre idea Mierda, vámonos, atrás ¿Atrás? Tu perdido el costado ¡Mierda, derrumbando! Mierda, me han dado Estoy cayendo Puta mierda ¿Estás bien, tío? ¿Pack, noticias de Hawkins o de la tripulación? No ha sobrevivido a nadie ¡Sacada, Dan, de los escombros! ¡No puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Recker! ¡Mi pierna! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Mierda, esa mierda Te pondrás bien, Dan Te pondrás bien, desastrémos ¡El combustible! ¡Lo sé, lo sé! ¡Alto! ¡Recker, cúbreme! ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor, yo ayudo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Putos tibiles! Recker, necesito tu cuchillo ¿Para qué es agente de primera? ¡Hay que cortar la pierna! ¿Quién es de jefe? ¿En serio? ¿Le van a cortar? ¡Ve allí, Recker! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Recker, ayúdame! ¡Un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir! ¡Venga! ¡El hueso está hecho en polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¿Está muerto? ¡No está muerto, pero se ha desmayado! ¡Tú eres el médico de combate! ¡No deberías saberlo! ¡Va! ¡Habieron un cuchillo de tres horas! ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Avanto, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que huele el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos acepa ya no se están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Se pondrá bien, ¿verdad? ¡Es el jefe! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Recker, al volante! Tranquilo, colega Listo ¡Fortress! Aquí, Tumstown ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida, recibido! ¡Tumstown! ¡Fortress os está rastreando! Según la extracción en camino Por la carretera ¡Tres kilómetros al oeste! ¿De frente? ¡Recibido, Fortress! ¡Allá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡No sé! ¡Lo estoy buscando! ¡Joder! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Recibido, Fortress! ¡Allá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡No sé! ¡Lo estoy buscando! ¡Joder! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Wow, wow, wow! ¡Respira despacio! ¡Todo bien! ¡Te llevaremos a casa! ¡Te pondrás bien! Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta ninguno de nosotros va a volver a casa ¿Alguien más? ¿Vas a sentir los primeros compases de Dixie? ¡Acelera, Reckertan! ¡Va a entrar en shock! ¡Va! ¡¿Qué pasas? ¡Me cago en todo! ¡Reckert acelera! Estoy acelerando, estoy acelerando, estoy contestando. ¡No me lo faltaba! ¡Se viene! ¡Oh, el helicóptero! ¡Sí! ¡De coño! ¡Donde se ha venido! ¡Donde está lo ves? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sé a dónde ha ido! ¡De dónde está lo veo! ¡Preparado! ¡Más deprisa! ¡Qué poco ha faltado! ¡Sobrado, sobrado! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Están tirando! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale escena a esos cerdos! ¿Qué di? ¡Hijo de tierra! ¡Oh! Con razón. ¡Sí! ¡Tulson ha conseguido la información! ¡Y! ¡Si hubiera un golpe de estado en... Todos se han ahogado. ¡Los rusos apoyarían al almirante Sanz! ¡Se confirma el informe de nuestra unidad en Chile! ¡Así que el sargento de primera edad murió por algo que ya sabíamos! Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán. Y los rusos están en el afro. Teníamos que comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquear su... Si damos un paso falso, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capitán. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos hacia la costa este de China! ¿Ahora? ¿Están muy enfadados por el asesinato de Jinjin? ¿Quién era así? Iba camino de ser presidente. Progresista. Quería un gobierno a favor de la transparencia, la justicia y la libertad de expresión. El almirante Chan convenció a muchos de que nosotros matamos a Mr. J. Si la operación saliese mal, Chan lo tendría muy fácil para dirigir todo esa ida. Todo ese odio sobre algo rea. Será la guerra. Vuestra misión es sacar a unos VIP de las torres Ziyu salos y salvos. Un agente secreto coordinará la extracción. Laszlo W. Kovic. Pero, a menos que sea necesario, no hagáis ningún disparo. Repetido. El sargento Dan creía que podía liderar a este equipo y dar órdenes y le pasaba a... Su pérdida es trágica como mínimo. No me hagas arrepentirme de cumplir su última voluntad. Hacerse bien. Que no os vean. No podéis fallar, muchachos. Mientras él está en su... En su buque... Espero que no le cumpla la cacha. Tranquilo, hermanito. Estaremos bien. Lo has llamado a la mujer de Dan. Todavía no me he atrevido. O sea, ¿qué debería decirle? No es como si hubiera tenido una muerte dulce y no quiero mentir al respecto. ¡Ay, dice! ¡Perdone, señora! Te juro que todo esto apesta. Aquí es medio extraño, mira. Oli está nerviosa. Una persona lo acabamos de atropellar a una persona. La otra persona que estaba por allá desapareció. Es muy extraño esto. No me vendría mal un café. Parece que estamos jugando con fantasmas. Vandría motorizada en escena. Recibido. Creo que esos cabrones me han echado el ojo. Actúa con normalidad. ¿Normalidad? ¿Lo has oído, Riker? ¿Qué cojones? Tengo pinta de chino, Pac. ¿Alguien ve bien el edificio? No nos vamos a mover hasta que encuentres una forma de salir. Vale. Gira a la izquierda. Izquierda aquí. Voy a pasar. Gira, vamos bien. Estoy viendo el edificio. ¿A qué piso vamos? ¿Y cuántos bips dijo Garrison 3 contando a Kovic? Kovic y dos de aquí. Oh, tío, oye. Tranquilo, tranquilo. Relácte. Hay que girar a la izquierda. El edificio está a la izquierda. Gerdas, estamos atrapados. Hay que dejar la furgoneta, chicos. Seguiremos aquí. Entendido. Vamos, Riker. Un coche. Muy bien. Empezamos. Bueno, compañero, rompe el candado. Déjame ver. Encima se estaciona así. Encima no hay salida, por colmo. Vamos. 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 Bueno, sigamos avanzando. Ese helicóptero me da para la espina. Mier, mier. El informe no mencionaba homeraciones especiales chinos. Deberíamos ir allí. Ahora tenemos que bajar. Listo, ya va a caer rápido. Vamos a ir. El lancero. Ahora. A entrar. Al edificio. Si os invitan los movimientos, se les han pasado más cosas. Alcanzarán al balcón. Alcanzarán al balcón. Alcanzarán al balcón. Vamos. Parecen operaciones especiales. Número desconocido de momento. Cambio. Recibilo. Hacer lo que haga falta y salir de ahí. Vamos. Recibilo. Cuatro fuera. Llegué más rápido con los compañeros Qué rápido que soy ¿De verdad? ¿Tan rápido? Están atrás Vamos lentejas, vamos ¿Para dónde es? ¿Por allá? Muy bien, muy bien Sigamos Bueno No, esa mochila es semejante arma ¿Qué mierda es estas pistolas de agua? Llevanos a hotel No lo veo, los VIP están en la planta superior Debe de ser el Skybar, tiene pinta Joder, siempre hay un Skybar Bueno, una sola oportunidad para disparar todo Espero que ahí arriba haya algo Como que para cambiar las armas y todo eso Cierra la puerta, joder No es aquí, no es aquí Bueno, yo lo ataque Así que Listo, ahora sí, cambio de armas Veamos, ¿qué puedo cambiar? Veamos Aquí tengo Necesito francotirador ¿Qué es esto? Precisión Puede ser esto Y aquí Un rifle Ahora sí Creo que está mejor Veamos O sea, esto está mejor Suena como franco Y necesito Algo para cambiar Esto Esto lo cambiaría por Una A ver Más precisión Más daño Este tiene más Estabilidad Más estabilidad Este Vamos a probar las armas Veamos esto Tiene muy poca munición Veamos Tengo las armas Tengo las armas aquí Esto Esto está mejor Y necesito el número 2 Que es esto Esto lo cambio por Por esto Veamos Tengo esto Y tengo este Aunque Aunque esta La cambiaría por Esto La cambiaría por Esta Vamos Último intento Esta Más precisión Ahí está Listo Me voy A la guerra Enemigo En las escaleras Claro Vamos 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 Atención al bartol Se están limpiando ¡Suscríbete! 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 Si me cae. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Eso serán todos? Sí, creo que sí. ¡Todo! ¡Saca el salón vivo! Listo, cargado. ¡Cachis! ¡Una puerta de seguridad! ¡Es cosa tuya! ¡Mata! ¡Sólo será un momento! ¡Algo va mal! ¡Va hacia el tejado! ¡Rek! ¡Vigila las ventanas y prepárate! ¿Has cogido alguna clima, Rekker? ¡En posición! ¡Ya vienen! ¡Por el balcón! ¡Ya vienen! ¡Por el balcón! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos, colega! ¡A por ellos, colega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen disparo, Rek! ¡Siguen viniendo! ¡Buen disparo, Rek! ¡Siguen viniendo! ¡Están metidos! ¡Ya están despejados! ¡Vamos muchachos! ¡Ya estoy! Listo. ¡Vamos! Despejado. Déjame pasar. ¿Me han comido? ¿Qué cosa? Vamos, ya llegué. Salió volando. Esa es nuestra habitación. ¡Joder! ¡Mi mierda! No hay nadie con vida. Hora de seguir avanzando. Chicos, llegáis tarde. No es fácil abrirse el vaso a través de un grupo de captura mientras invadé al edificio. ¿Por qué crees que me cambié de habitación? Si puedes moverte, Comín, ¿para qué nos necesitas? Cruzar el pasillo es más sencillo que cruzar la calle. ¡Entrada aquí! ¿Quiénes son ellos? Una chica y un señor herido. ¡Vamos a ir a furgoneta! ¡No volvamos a salir a la calle! ¡Hay soldados chinos por todas partes! ¡Vaya genial, joder! ¿Quiénes son esos míos? Son personas muy importantes. Una mujer notable y su marido. Hay que sacarlos sanos y salvos. ¡Solo tenéis que saber eso! Me llamo Hannah. Este es mi marido. Gracias por venir. Perdone, señora. Perdone, señora. Hablan mi idioma. ¿Están bien? ¿Pueden moverse? ¿No se puede moverme? ¿No se puede moverme? ¿No se puede moverme? ¿No se puede moverme? Mi marido está herido. Mi marido debe descansar. Negativo, no podemos descansar. Algo, mira. Algo está fallando acá. ¿Entonces arriba? ¿Será el juego o los personajes están bugeados? ¿O es así? ¿O es porque ya nadie juega en el modo de historia? Pero bueno, se han dado cuenta que su mano está agarrando un celular. Y parece que no lo agarra bien. No lo sujeta bien. Vamos, venga, vamos, vamos. Venga. Vamos, vamos. Agachados y agietos. Vamos, Rekker. Si no funcionan, estamos jodidos. No tenemos ninguna opción. Despejad el camino. Señor, señora, esperen aquí. Vale, subimos. Armas. Salió volando. Vamos, vamos, vamos. Parece que mis compañeros atacan y bueno, el que tiene que morir soy yo, entonces. Compañeros no atacan ni siquiera matan. Están ahí y no pueden matar. ¿Se dan cuenta? Mira. No sé cuántas balas tienen que gastar los compañeros para que puedan matar. Ok, de verdad. Wow, está asegurado. ¿Seguro? Listo. ¿El helicóptero está asegurado? Sí. Pruébalo, Rekker. ¡Hurra! ¡Vamos a bordo, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bienvenido! ¡Por bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Te tengo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Están llevando! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Tudo cerca! Se escucha por acá ¡Vamos! Los compañeros siguen arriba y yo estoy abajo ¡Vamos! Vamos, ya no hay nadie ¿Están arriba? Tengo que investigar todo Vamos, ya no hay nadie Buscando otra salida, señor, están vivos Entendidme, esperad Joder Oye Bueno, sigamos Ahora nos toca escapar de acá Vamos, ya no hay nadie 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 Lo más rápido es por el este, por las calles principales Estoy corriendo o...? Está muy oscuro todo Veamos Un uno acá Volta allá Un 20.000 Chápalo, chápalo, chápalo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasas llegándose! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sigamos avanzando! ¡Vamos gente! que loco subí y me cayó la granada que loco vamos gente suban suban vámonos vámonos de acá vámonos de acá vámonos de acá un tanque mierda se pisa el rumen corre reyes no Vamos, vamos, ¿por dónde voy? ¿Tengo que subir? Veamos, ¿dónde llego? ¿Dónde voy a llegar por allá? Sigamos Claro, yo voy a crucer Los chinos Acá me dice que tengo que llegar aquí Y la gente tiene que llegar hasta aquí Bueno, parece ser que no se mueve Muy bien, subimos arriba Ah, es otra señora Tranquilo, Pac No son ninguna amenaza ¿Qué tal estás? ¿Mi Homa? ¿Qué son? ¿Libros? Aparta de la ventana, es peligroso Aparta de la ventana, ¡aparta! Intentamos llegar al río Pero Chan tiene tanques Nadie puede entrar o salir de la ciudad Vamos hacia el río ¿Algún arma antitanque por aquí? Hay uno Tantos muertos ¿Tantos muertos? Necesitamos explosivos para atravesar el blindado Bueno, vamos ¿Qué tal vamos de tiempo? Creo que no, muy bien Lo destruimos y después buscamos cómo salir de la ciudad por el río Ese blindado de patrulla se interpone Vamos a echar un vistazo desde arriba ¿Qué tal ese edificio? Ah, sí Acá tengo que subir Veamos Acá voy a subir Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La mina antitanque Luego esto Slam Explosivo C4 Listo Necesitamos armas ¿Armas? O necesitas Bueno Acá voy a plantar Listo Oh, voy Ahí viene Madre mía Muy bien, tío Cuidado, Recker Otro tanque Otro tanque ¿Para dónde? ¿Para acá? Creo que todavía hay explosivos dentro del edificio Sí Sí Lo hay Bueno, tiene que llegar por acá Creo que todavía hay explosivos dentro del edificio Claro El tanque debe llegar a este punto Si logra llegar Genial Ahí viene Ahí viene Va a dar la vuelta Pero se fue el tanque Listo Si viene Genial Ahí están los edificios Listo Ahí viene Preparaos Justo pasa por acá Buen trabajo Hay que bajar hasta el agua y largarse Listo No, vamos Lo tengo todo Despejado ¿Cómo vamos de tiempo? Mal Tenemos que largarnos ya ¡El puerto está allá arriba! Vamos Hay que usar el primer lugar ¡Eh! Aquí hay civiles ¡Por favor! ¿Qué dice? Creo que nos ayudarán ¿Qué son? Personas del bus ¿De qué? Tú primero Bueno, vamos Todas las personas están bajando ¿Estás bien? Sí, bien Fortres Aquí en Tombstone 4 Vamos en una barca civil Cambio Aquí en Fortres Vale Daos prisa Esta chatarra no es precisamente Un deportivo Cambio Aquí en Fortres ¿Os atacan Tombstone? Repito Tombstone Os atacan Daño uniforme ¡Eh! 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 ¡Me diga que aguasado! ¡Ah! Acacido B M Tranquilos Se larga sistemas electrónicos No personas Tenemos que llevarles A un lugar seguro Portres Aquíちょっと Vamos No funciona Mira Son muchos barcos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el Battlefield 4, el modo historia. ¿Cargó? Yo soy TelenyGG y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.